Santos para obtener la victoria, aunque vino una reacción post primera de Santos, la verdad es que no fue contundente ni mucho menos. ¿Cómo estuvo el primer tiempo, Averardo? Primer tiempo de control, Don Mario, de este equipo, sobre todo Santos, bien ordenado, agrupado, defensivamente el cuadro del Santos. Ante un San Carlos que extraña claramente la no presencia de Sánchez, que es un jugador importante. Las llegadas fueron pocas, aquí observamos a Guardia Alfaro, y luego San Carlos también esta otra incursión, la pelota que pasa y John Jairo Quiñones, el colombiano, que llegó solito, pero la desperdició. Vaya forma de perder esa oportunidad el colombiano, y empezó el público a reclamar justamente su participación. Eric Scott convertido en uno de los jugadores importantes del lado de Santos, esta fue la de mejor, media vuelta de Vallejos, pero donde estaba Donnie Grant, que sacó un buen juego. Hoy en el Carlos Gualdez, pase a Scott, Scott toca con Guardia, pero el guarda meta muy oportuno, con buen reflejo, saca el brazo izquierdo y desvía. Lo bueno de Guardia es que leyó el movimiento de Scott, leyó el pase, y logró salir lo suficiente para que Scott no pudiera rematar con tranquilidad y con espacio. No se entregó. Pero después viene esto que es un golazo, buenos goles en esta jornada. Michael Mora es el hombre con marca de jugada extraordinaria, golazo de Michael Mora. Jairo, hemos visto muy, muy buenos goles, yo he insistido a lo largo de este torneo, hay una gran colección de grandes goles, aquí está uno de ellos. Qué bonita la terminó, lindo, lindo. El gesto técnico, excepcional. Hay que felicitar a los jugadores cuando hacen esto, y que lo sigan haciendo. Después de ahí como que el Santos se pellizcó, como decimos popularmente, y creció, logró generar algunas oportunidades de peligro. Ojo a esta. Como esta, pero la pregunta que a nosotros nos queda es por qué el Santos cuando ya tiene... Ese fue Macotelo. Sí, cuando ya tiene el agua hasta el cuello, es que reacciona. Aquí Guerrero estuvo muy cerca, pero ¿por qué? Cuando ya están debajo en el marcador, es que empiezan a buscar el marco rival. Sí, es una actitud de un equipo en un momento dado, apenas llega Marlon Solano. Y al final del partido... ¡Gracias!